El parque ese ha sido uno de los juegos tradicionales. Uno por donde pasa, por donde uno va a pasear, a fincas, a pueblos, en toda parte uno siempre ve que como juego tradicional está el parque ese. No hay ninguna familia que no tenga un integrante que no juegue parqués. Eso lo vi yo como un recurso para montar un evento. Y bueno, si la gente juega tanto parqués y lo juega recreativo, ¿por qué no hacemos de esto un campeonato? Algo que sea lúdico, que sea recreativo, pero que tenga un ingrediente competitivo. La historia tal del nacimiento del parque ese dio en la India. En la India allí se llamaba Pichichis en la época. Luego se adaptó o lo adoptó mejor España. Históricamente España en este momento es el país que más nivel de juego y máximo jugadores de parqués tiene en el mundo. De hecho allí se viene realizando desde hace algunos años el campeonato mundial de parqués o parchís, como se llama en España. Y acá entra a Colombia, entra por la costa norte, por el Caribe. Y no es gratuito que uno de los juegos tradicionales, si usted se va para la costa, regularmente los costeños practican demasiado, tanto el parqués como el dominó. Aquí tenemos un tablero que es de cuatro puestos. Como usted lo ve, estos son los colores tradicionales del parqués. Esto se llama regularmente cárcel. Pero para el evento de nosotros, nosotros queremos desestimatizar estas palabras. Y esta es la casa azul, la casa roja, la casa verde, la casa amarilla y el cielo. Los dados tienen varias posibilidades. ¿Qué es? Usted lanza los dados y puede caer entre el 1 y el 6 cualquier combinación. ¿Quién sale de la cárcel? El que saca números repetidos. 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Eso se llama en el argot del parqués presadas. Yo tiro. Entonces, si me sale una presada, ¿qué hago yo? Saco mis fichas de la cárcel. Vuelvo y repito. Y la idea es seguir lanzando. Por ejemplo, esta que es una presada, cuento 6. Cada que usted tiene una presada, usted tiene la posibilidad de repetir un lanzamiento. Vuelvo y repite. Tiro 7, entonces contamos 7. Y este ejercicio lo repetimos con todos y cada uno. Cuando usted está en uno de estos lugares, ustedes llaman seguros. Ahí a usted no se lo pueden comer o no le pueden enviar su ficho a la casa. ¿Cuál es el objetivo del parqués? Yo daré toda la vuelta pasando todos estos retenes, que así lo llamamos, todos estos obstáculos. Y poder ingresar los cuatro fichos, los cuatro dados. El primero que llegue con sus cuatro dados al cielo, ese es el ganador absoluto del evento. Yo diría que el parqués un 70% es estrategia y otro 30% es suerte. Pero igual hay gente que nunca ha jugado parqués y se sienta uno a jugar con ellos y son ganadores.